bienvenidos a este nuevo tutorial en este caso vamos a ver para qué nos puede servir ipc bien vamos a trabajar con un sistema de control básicamente los sistemas controles tienen sensores que leen de un proceso variables un algoritmo control y actuadores que actúan sobre ese proceso en nuestro caso vamos a trabajar con un sistema de control muy sencillo que es un bucle cerrado secuencial vamos a hablar de un teclado vamos a controlar 10 actuadores digitales que van a cambiar entre 0 y 1 y adicionalmente en ese bucle lo que vamos a poner es también una visualización y eso se va a repetir permanentemente por eso decimos que es un bucle secuencial infinito cómo vamos a implementar esto bueno este ya aprendimos que lo podemos hacer por ejemplo usándose de una manera monolítica yo podría tener tres funciones una que se llame lee teclas una que actúa modifica los actores y otra que visualiza en este caso voy a utilizar hilos sólo porque la función que lee teclas va a ser bloqueante por lo tanto si tuviera que visualizar además de nuestros actuadores digitales alguna otra cosa al leer las teclas se quedaría bloqueado y nunca a no ser que aprieta una tecla se visualizaría los cambios de las otras variables que quiera demostrar bien entonces les paso a mostrar el entorno de trabajo que tengo tengo una raspberry donde tengo estoy bloqueado casi y tengo conectada al gpu sólo una de las salidas digitales en este caso vamos a usar 10 pero hubo una sola la tengo conectada porque no tenía leds a mano bien voy a descargarme ya las aplicaciones desarrolladas voy a utilizar git que eso me permite concentrar la información y versionarla para no no se me haga lío me voy me acabo de crear un directorio que se llama técnicas 3 y tengo un directorio mq que va a ser la ipc que vamos a utilizar hoy vamos a ver el primer programa que sería el monolítico este programa como les decía tiene tres funciones aunque lee y actúa las voy a poner en una sola porque realmente es bastante sencilla pero visualizar la voy a poner aparte bueno si nos vamos al final donde está el main vamos a ver que lanzamos efectivamente dos hilos como habíamos visto el que visualiza ese hilo lo que hace es mostrar una variable que se llama actuador un arreglo de variables son 10 y cada un segundo de las muestras si esa variable fíjense que son del tipo bulte bulte perdón es una variable que es un type def lo acabo de definir yo que es false y true 0 y 1 bien la otra función lo que hace es se queda bloqueada efectivamente esperando un ingreso por el teclado una vez que yo pongo un número lo que hace es ir a ver ese actuador de los 10 que tengo si está en 0 lo pongo en 1 y si no al revés si es un tag básicamente y lo que hago adicionalmente es que en caso que el actuador sea el 5 lo que hago es cambio o escribo en gp gp o write del puerto ese un 0 o un 1 si era para que prenda y para que apague bien eso es todo si eso lo ejecutamos lo compilamos perdón primero y luego lo ejecutamos vamos a ver que no sé ni más ni menos que eso sudo lo hice para que tener permiso en el gp o ahí apreté 3 fíjense que el 3 cambió a 1 si vuelvo a apretar 3 cambia a 0 si aprieto 5 se pone 5 en 1 y además se prende el gp o si vuelvo a apretar 5 se apaga si no hace ni más que eso ahí pruebo 1 por ejemplo cambio a 1 0 cambio a 1 también la salida 0 eso es todo este es mi sistema monolítico que es un sistema de control muy sencillo bien ahora me voy a complicar la vida lo voy a separar en dos procesos distintos si donde uno va a leer de esas teclas y en vez de utilizar el actuador va a escribir en un ipc y el otro va a leer del ipc y va a actualizar y visualizar perdón yo debería ponerme de acuerdo como voy a con qué mecanismo voy a escribir en uno y otro por eso necesito definir una api api es application program interface o sea es una interfase de aplicación para qué la uso bueno primero eso me permite modularización yo podría enfocarme solamente en mejorar el código que tengo que hacer por ejemplo en el lado de los actuadores visualizar sin encargarme de ver qué sensores leo se podría integrar con otras aplicaciones supónganse que ya tenía una aplicación no sé de domótica existente lo único que tendría que hacer es que escriba en esa api con esa interfaz y yo desde mi aplicación podría interactuar con ella ya no sería una implementación estanco eso me permite reutilizar código bueno y además algo interesante me permitiría distintos lenguajes de programación yo acá podría usar cualquier lenguaje de programación siempre y cuando cumpla con la api en este caso que api uso posic y las primitivas de esa api son open send and receive y obviamente debería establecer un nombre de cola de mensaje esa sería la api que voy a usar tanto para el que lee como para el que escribe como será el procedimiento básicamente el que lee de teclado hace un open and send manda los datos y el que utiliza el display y el control hace un open y un receive obviamente que debería mandar de datos bueno además de la api necesito un protocolo que es una estandarización que voy a mandar y que voy a recibir si no entiendo lo que mando y recibo no voy a saber qué hacer en este caso implementé un protocolo muy sencillo 2 bytes para una versión de protocolo 0.1 es la tentativa que voy a usar 3 bytes para actuadores si bien con 2 nos alcanza lo dejé previsto para tener hasta 999 actuadores y finalmente 3 bytes de timer que por el momento no sé no lo voy a usar están reservados para uso futuro en definitiva son 8 bytes mi protocolo vamos a ver cómo sería el programa de actuador ese programa como les decía necesitaría cumplir con la api entonces lo primero que hace es bueno definir las variables los 10 actuadores y lo primero que hace es hacer un mq open como habíamos visto en la diapo y quedamos que el nombre se va a llamar api control una vez que hace el open voy a hacer un receive y se va a quedar bloqueado ahí lo primero que voy a verificar es que sean 8 bytes fíjense que eso coincide con el protocolo además de la api uso el protocolo 2 más 3 más 3 son 8 bytes donde lo que hago primero es si no cumple con eso decirle que bueno no cumple con mi protocolo y a posterior me fijo si no es versión 1 que es la que yo entiendo la que yo implementé por el momento este me va a mostrar ese cartel y si el actuador es más que 10 yo tengo solo 10 así que muestro un cartel que no esté implementado ese actuador en caso que si cumpla lo que va a hacer es cambiar hacer el tag de nuevo entre el actuador verdadero o falso como siempre y si es 5 va a modificar la gpo cambiándole a 0 a 1 o de 1 a 0 eso es todo lo que hace mi aplicación mi actuador bien lo voy a compilar y vamos a ver ahora la otra aplicación bien ahí lo voy a dejar corriendo ahí está les voy a mostrar acá la otra aplicación la de la izquierda la que debería leer el teclado y escribir en la API el protocolo que yo definí si este protocolo que tiene la cantidad de bytes y que es cada byte bien entonces en la aplicación de la izquierda la voy a implementar directamente lo voy a leer no de teclado sino por ctdn se llama controla esta está basada en el ejemplo del tutorial anterior y básicamente lo que hace es hace un open de esa especificación de API donde está el nombre de la cola de mensaje y después hace un mqsend de lo que recibe de argumento desde argumento de punto de entrada de main entonces directamente yo lo que voy a hacer es pasarle los datos del teclado bien voy a ahí lo compile acá no sé qué hice ahí está ahora voy a correr la aplicación de actuadores la voy a dejar corriendo lo hago como subo para utilizar GPIO si no, no tengo permiso y acá en nuestra ventanita voy a correr la aplicación que envía los datos a la cola mensaje que era me tengo que cambiar el directorio perdón lo acabo de de crear con git clone así que no tenía nada bien entonces voy a ejecutar la aplicación controla esa aplicación obviamente me pide que le pase qué datos y qué datos les voy a pasar bueno en los que habíamos definido en el protocolo versión actuador y un timer en este caso le voy a pasar la versión 01 el actuador 3 y no sé 100 segundos fíjense que me dice protocolo 1 actuador 3 100 segundos actuador 3 en 1 si vuelvo a correr exactamente lo mismo ahora cambio a 0 hizo un tag bien si cambio el 3 por el 5 lo que va a hacer es poner ese en 5 incluso le podría cambiar el tiempo 30 segundos otra vez eso está para futuro no sé nada pero bueno recibió los 30 segundos y además cambió la salida de gpu si vuelvo a correr lo mismo lo que va a hacer es ponerlo a 0 y apaga el el puerto 5 bien a ver este podría probar con otra versión fíjense que si la versión 2 no está implementada en mi en mi en mi aplicación y si pruebo con un puerto distinto del del 0 al 9 me dice que el actuador S no está implementado porque no tengo las salidas suficientes en mi aplicación perfecto entonces fíjense que este si yo sé exactamente con el protocolo que datos enviarle y por otro lado con la con la API como como hacer los mensajes podría desarrollar una aplicación este la de la izquierda en cualquier otro lenguaje porque yo si sé la API hice el protocolo la desarrollo en cualquier lenguaje no hace falta que sea el mismo inclusivo el mismo programador si en este caso este hice una aplicación muy sencillita en Python que es gráfica y lo que hace es presentar una ventanita donde yo pongo el el actuador y el tiempo que quiero que cambie puse el 5 fíjense que cambió 5 y además prendió la salida de GPU ¿dónde estás? acá bien bueno si vuelvo a mandar el 5 por ejemplo de nuevo este se apaga pero podría mandar otro puerto en este caso mando el 0 y fíjense que acá se puso en 1 el 0 bien fíjense que esta aplicación es otro lenguaje es otro programador este estamos a un paso de que esta aplicación este pueda correr en otra máquina solo deberíamos cambiar la API nada más que soporte comunicación de distintas máquinas y podríamos desde nuestro celular este prender y apagar salidas gracias 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 gracias